Hola queridos amigos de la conciencia despierta y de eso exactamente se trata hoy. Conciencia, es decir, la conciencia colectiva con los Matrixers. Jonathan Shiva. Sí, la conciencia colectiva o el inconsciente colectivo como postuló Carl Gustav Jung es una especie de depósito, depósito de conciencia o depósito de memoria en el que se almacena toda la información que ha tenido lugar, está teniendo lugar. Y tendrá lugar en la Tierra, es como una base de datos gigantesca. Y en esta base de datos todo está ahí. Quizás te resulte familiar que cuando piensas en Google, en los pulpos de datos, también recopilan información sobre ti. ¿Qué sitios web visita y qué sitios web le gustan? ¿Qué productos puede haber mirado en Internet? Etcétera, etcétera. Y Google recopila todos estos datos. La conciencia colectiva o inconsciente colectivo o en el reino espiritual, también conocido como registros akáshicos. Y entonces, estamos ante una enorme base de datos que se alimenta automáticamente. No es que Google siempre tenga que espiar, sino que todos los pensamientos se transfieren allí inmediatamente y se guardan. Eso significa que todo lo que pensaste y sentiste, las ideas que tuviste, lo que planeaste y lo que hiciste en el pasado, todo eso está almacenado allí. Exactamente. Todas las viejas programaciones, creencias, convicciones que afectan a todo el colectivo de la humanidad. Y todo lo que Einstein alguna vez pensó sobre su teoría de la relatividad está almacenado allí. Incluso lo que pensaste, lo que comiste ayer o lo que hiciste la semana pasada, todo se guarda. Sí, exactamente. Y dado que es la conciencia colectiva, cada pieza de información está teóricamente disponible para todos. Esa es la forma en que está. Entonces, alguien que tiene acceso a los registros akáshicos o a esta conciencia colectiva de la Tierra sabe todo lo que quiere saber. Pero entonces también te enfrentas a todas estas tonterías, por así decirlo. Digo, luego tienes que aprender a diferenciar entre lo que te pertenece y lo que no. ¿Qué quieres aceptar y qué no? Porque no son solo todas las cosas que hay ahí. Todo está ahí. Por ejemplo, todo el abuso también está ahí. Todo pertenece a nuestro campo. Todas las lesiones. Todo está ahí. Todo. Creo que muchos de los que miran aquí probablemente ya estén familiarizados con la conciencia terrenal colectiva, los registros akáshicos. Y lo que quizás muchos no sepan es que también existe una conciencia colectiva cósmica. Sí, y eso es por lo que debemos esforzarnos o reconectarnos conscientemente. Normalmente se da el caso de que en los registros akáshicos solo se almacena lo ocurrido dentro de la matriz terrestre. Y la conciencia colectiva cósmica, por otro lado, ha almacenado todo lo que ha sucedido en todo el universo, con todos los miles de millones de extraterrestres que viven allí. En todas las dimensiones. Y lo que quizás no sepan es que la conciencia colectiva cósmica tiene acceso a la conciencia colectiva de la Tierra. Y así cuando mueras en algún momento, sepárate de tu cuerpo y luego ve al plano 4D. Y tal vez planees, como también recomendamos, tomar uno de los portales negros. Y luego llegan los guardias de la matriz y piensan que debería volver a la luz como todos los demás. Luego echan un vistazo rápido. Así es como está. Oh, ¿cómo te imaginas que vaya esto? Bueno, te escanean telepáticamente y tienen acceso completo a usted. Saben más sobre ti que tú mismo. Sí, ¿y cómo se produce eso? ¿Qué opinas? ¿Cómo sucede esto? Quiero decir, no solo pueden acceder telepáticamente, sino que también pueden leer los registros akáshicos. Por ejemplo, cuando llegará el parto. ¿Qué quieres decir con debido? Cuando te despojas físicamente de tu cuerpo. Ah, sí, claro, porque ya está todo decidido. Ya está todo almacenado allí. Hay varias realidades sobre si esto sucederá al 100% como está escrito, pero en la mayoría de los casos es cierto. Y luego pueden ver, ah, aquí, los controles deslizantes. Ella muere mañana. Sí. Y ella dijo que quería atravesar el portal negro. Sí, tenemos que echar otro vistazo a lo que podemos hacer allí. Y hay trucos por su parte, ¿no? Pueden transformarse si no puedo dejar ir a la gente o te lo sugieren. Puedes vivir exactamente la vida que deseas o si tienen muchos trucos. Lo que no te dicen es que son solo trucos. Puede que te quiten la vida, pero no te mostrarán la letra pequeña. Sí, y si te gustan los cachorritos pequeños y lindos, por ejemplo, bien puedes pensar, no, quiero salir del ciclo de la reencarnación, tomaré el portal negro y luego miras hacia atrás a la luz y ahí mira a un cachorrito tan dulce que necesita tu ayuda y tiene mucha, mucha hambre. Sí, solo para dar un ejemplo. Y ahora puedes calcular por ti mismo qué posibilidades existen para convencerte de alguna manera de volver a la luz. Hay muchas opciones allí. Sí, la conciencia colectiva, una historia emocionante en realidad como la cósmica. en realidad hay mucho que contar porque a través de la conciencia cósmica han ocurrido muchos abusos desde muchos lados y no me refiero solo sexualmente, sino en general todo el juego de poder, el poder, la impotencia, todo el... asunto de la dualidad polar. ¿Sería aconsejable romper con estas programaciones colectivas? Sí, también debes recordar que incluso durante tu vida dentro de la realidad física, con un cuerpo sano y en forma, todos los datos de los registros akáshicos aún pueden verse. Y cuando los extraterrestres pasan por la noche saben exactamente oh mira aquí allá Shiva, está empezando a recordar. Eso no funciona. No debe tomar conciencia de su divinidad tan rápidamente. Eso debe ser detenido. De lo contrario, se volverá tan fuerte e influyente que quien sabe qué hará con ello. Bueno, probablemente para el bien de los humanos, pero no tanto para los extraterrestres. Y luego, por supuesto, miran dónde están los puntos débiles. Y como dijo Shiva, el objetivo es en realidad desapegarse de la conciencia colectiva. Eso significa desconectarse. Porque la conciencia colectiva también nos proporciona muchas, muchas creencias. Sí, estás muy influenciado. Sí, con programación terrenal. Esto también se puede observar en los niños. Por ejemplo, cuando era niño soñé con serpentinas. Entonces, yo tenía quizás tres años y nadie me dijo nunca nada sobre las serpentinas. O cómo podrían verse. Nunca he visto un libro con dibujos ni nada parecido. Nunca, pero soñé con serpentina. Entonces, ¿por qué soñé con serpentina cuando era niño? Y la única explicación, como también descubrió Carl Gustav Jung, es que ya durante la infancia ya estás conectado a la conciencia colectiva y obtienes información de ella. Pero por supuesto, esta es la información estándar general. Y luego, por supuesto, recibes esta información y por supuesto, también programa tu conciencia al mismo tiempo. Y por eso, es importante aislarse de la conciencia colectiva, volverse independiente, volverse responsable, distanciarse de los patrones de creencias del colectivo. Lo mismo ocurre con el colectivo femenino y el colectivo masculino. Las mujeres también están influenciadas por estas creencias que han surgido durante miles de años y piensan que son sus propias creencias, que son ellas mismas. O, por supuesto, piensan que el dolor de la feminidad son ellos mismos. O el dolor o lo sienten como si fuera su propio dolor. Está claro que es la historia de miles de años que ahora puedes procesar, pero que también puedes distanciarte de ella e intentar romper con estas programaciones y creencias que fluyen dentro de ti y te impiden vivir lo que... Realmente eres lo que quieras. Sí, también puedes verlo en Google, así que Google... Así es, hay un buen ejemplo. Google recopila toda la información sobre nosotros, no importa lo que hagamos en Internet y ahora puedes ver cómo se comportan las cosas en paralelo, tanto a pequeña escala como a gran escala. Ahora, por supuesto, está el competidor de Google, DuckDuckGo.com y ese es un motor de búsqueda que no recopila ningún dato sobre usted. Tratarán todos tus datos de forma anónima. Eso significa que en realidad te estás desconectando de Google y usando un motor de búsqueda diferente para que nadie se dé cuenta. o nadie sabe qué sitios han visitado porque esa es tu privacidad y así es como se compara, ¿no? Sí, también tengo un ejemplo con Google en el que pensé antes, porque si escribes algo en Google y son solo dos letras o una palabra, Google te dará sugerencias. Ah, bueno, sí. Y estas son las sugerencias de la programación y las creencias que luego se os mostrarán. ¿Creo esto o creo aquello? Y por supuesto entonces tienes la opción creo esto ahora o creo aquello ahora y la mayoría de las veces por supuesto elegimos lo incorrecto. Sí, pero ese sería mi ejemplo de Google. Sí, exactamente, exactamente. Solo tienes que introducir dos letras y te aparecerán un montón de sugerencias porque todas... ¿Acabas de decir café con leche? Sí, dije café con leche. Debe ser una broma. Y es por eso que puedes ver que obtienes las palabras estándar de inmediato. Esto significa que si transferimos esto a nuestro ejemplo con la conciencia colectiva, en realidad solo necesitas pensar en las dos primeras oraciones y luego las... Otras oraciones descienden de la conciencia colectiva. ¿Cómo podría verse esta oración o cómo podría terminar? A menudo notamos esto cuando pensamos. Piensas más rápido de lo que hablas. Por ejemplo, cuando piensas en algo claramente piensas en oraciones pero cuando, por ejemplo, tienes una discusión, una discusión animada con alguien y las palabras se intercambian muy rápidamente no piensas en las oraciones de antemano sino que simplemente sale a borbotones de ti y luego notas que de alguna manera hay un apoyo, un apoyo externo que ya te está alimentando con la información estándar. ¿Estándar información? Lo que quizás podamos añadir como ejemplo es que muchas personas tienen las mismas creencias estándar por ejemplo en relación con el dinero o cuando se trata de relaciones y trabajo, carrera, vocación, si analizas la población diría que puedes ver las mismas creencias estándar entre las personas rápidas. ¿No es eso extraño? Sí, e incluso entre culturas transcultural exactamente y eso de dónde viene como todos estamos conectados entre nosotros no debemos olvidarlo todos somos telépatas ¿sí? por ejemplo lo que pensaba Fritz Walter en aquel momento en Frankfurt nunca he hablado con Fritz Walter así visto de esa manera y ese es el inconsciente colectivo todos hablamos telepáticamente entre nosotros pero realmente no nos damos cuenta un tema muy apasionante el de la conciencia colectiva lamentablemente también hay que decir que la conciencia colectiva también corresponde a la programación estándar y no sabemos hasta qué punto se manipula de alguna manera la conciencia colectiva es una pregunta distinta también tenemos nuestras teorías sí, eso tampoco lo sabes entonces cualquiera que piense si Google me está espiando demasiado iré a DuckDuckGo es definitivamente uno de los que podrían estar pensando en aislarse de la conciencia colectiva es decir separarse del colectivo y para poder desapegarte de esta conciencia colectiva podrás encontrar nuevamente tu individualidad y en realidad no repite como un loro lo que dicen los demás también se puede ver la correspondencia simbólica afuera con la prensa convencional o algo así también puedes ver que en algún lugar te están diciendo lo que debes creer y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que lo que se dice también es muy subjetivo y ya no es tan independiente y objetivo como podría haber sido en algún momento en cualquier caso nuestro pequeño consejo y nuestra pequeña aportación a la conciencia colectiva o como decía Jung el inconsciente colectivo porque no somos conscientes de ello por eso lo llamó así también muy inteligente sí como dices es absolutamente importante deshacerse de él y cuál es la mejor manera de hacerlo querido Jonathan como preguntar si claro la conciencia colectiva solo puede acceder a nosotros a través del pensamiento quienes hacen sugerencias casi se podría decir que Google solo puede darte sugerencias si abres Google y escribes algo si no va a Google no podemos hacer ninguna sugerencia y así es con nuestro pensamiento pensamos y así nos conectamos con la conciencia colectiva y luego por supuesto llegan las sugerencias aquí la mayoría de la gente adopta inmediatamente las primeras sugerencias tal como observé por lo tanto si no usas tu pensamiento por un tiempo la información de la conciencia colectiva no puede llegar a nosotros por eso la disociación constructiva es tan importante para nosotros porque en este caso también resuelve este problema y si no quieres profundizar en la disociación de inmediato debes examinar cada pensamiento que surja alternativamente sí absolutamente y aquí estamos nuevamente trabajando en parte sobre las creencias absolutamente que surja haga una lista de creencias positivas y negativas y creencias limitantes escríbalas todas y enumerelas nutrición relaciones trabajo todos los ámbitos de tu vida correcto y luego trabaja para trascender los negativos y limitantes disolver por supuesto también es una opción pero yo diría que es la más lenta porque la disociación lo barre todo de golpe pero por supuesto el trabajo de creencias también es bueno para aquellos que como dice Shiva no quieren hundirse en la disociación porque la disociación es un arma de doble filo espada de doble filo exactamente así que a veces puedes meterte en problemas si te excedes y entonces para aquellos que prefieren abordar esto con mucha suavidad y calma simplemente practiquen el trabajo de creencias si querida gente participaste con tanta regularidad en nuestro último video realmente queríamos volver a darle las gracias hubo tantas sugerencias y participación increíbles eso fue totalmente asombroso así que ahora tenemos mucho material en el que sentirnos totalmente genial y por supuesto nos encantaría que así fuera en este artículo qué opinas de la conciencia colectiva qué experiencias has tenido con ello has trabajado con él disuelto integrado lo que sea si como siempre estaremos encantados de recibir comentarios y si estamos emocionados y el siguiente video déjate sorprender donde estaremos si haremos nuestro video desde un lugar muy especial y veamos quién conoce este lugar y ya no será la isla no no cuídense gente cuidarse y un tiempo maravilloso hasta la próxima nos vemos la próxima vez chau